F-F-Fernando FM Un amor como el mío nunca encontrarás De veras Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla Abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Radio Fertambo Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando escucharás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Te he buscado más allá del río Tanto te busqué bajo la lluvia y el sol Y no caí, no te encontré Tanto te busqué bajo la lluvia y el sol Tanto te busqué bajo la lluvia y el sol Y no caí, no te busqué bajo la lluvia y el sol Tanto te busqué bajo la lluvia y el sol Y no caí, no te busqué bajo la lluvia y el sol Y no caí, no te busqué bajo la lluvia y el sol Y al fin comprendí que estabas aquí Muy dentro de mí ¡Ah, puta cachanta! No quería ni dormir ni dormir, desde hace más de un mes Desde el día en que la vi partir, yo me dije vaya juez Le juré que la iba a olvidar, y ya no volverla a ver Me propuso otra vez encontrar, en algún lugar otro querer En algún lugar otro querer Otra vez, ya volví a caer, ya no sé Que tiene esa mujer, que no la puedo olvidar Su dulzura o que la amo más que ayer Radio Fernando Bueno para empezar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que ese amor es de verdad Te quiero sin importar, toque la historia a decir Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y eres tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo, creme que seré el mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Porque te he denunciado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado Su amor era callado Solo por verte feliz Si es con él, vino a mi lado Fernando Ni contigo, ni sin ti ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me empobada? ¿Quién es quien me empobada? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién esa mamita? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién esos suspiros? ¿Para quién esa mamita? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esos ojitos negros? ¿Para quién esos suspiros? ¡Catales! ¡Refugio al amor! ¡Pachaquísimo! ¡Cuánto anhelo que el tiempo corriera despacio! Y que las horas no pasen si estoy junto a ti No bastan 10 días para amarte, para demostrarte todo un amor inmenso y es el primer momento por ti Como quisiera estar siempre, siempre a tu lado Y que ninguna rutina nos mate el amor Te sobra amor Yo quisiera morirme a tu lado Yo quisiera morirme a tu lado Amándome Ayúdame tantito Me siento muy solito y tengo ganas de llorar Radio Fernando Regálame un minuto Perdón Perdón si te molesto, soy muy bruto para hablar Desde hace ya Desde hace ya buen rato Desde hace ya buen rato Que tú me estás gustando Quién lo iba a imaginar Quién lo iba a imaginar El que no dice nada El del alma callada Hoy se ha servido Hoy se ha servido a cantar Radio Fernando Y es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Eres tan bella y yo soy tan poquito Que me da miedo Que tú me rechaces Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Con estos versos que yo a ti te escribo Va la promesa de siempre adorar Todo la música Fernando Fernando Pasan y pasan los días y más Yo te quiero Con todas mis ganas deseo a tu lado estar Soy tan tímido y no te animo a decirlo Fernando En esta vez estoy decidido De llévate siempre contigo Voy a gritar de que te amo Aquí está Lo que vos querías escuchar Ay amor Cuanto te amo Ay amor Si tuvieras cuanto te amo Ay amor Me necesito Ay Una cachaca Que duro me pegó Ayúdenme a cortarlas Una, dos, tres Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareces Que tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Probé de tus besos Hechos y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor Ay 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 Noche de insomnio y dolor Ay 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 Para este hombre que te da Y hay una número tres Es la más mortal de todas De esa no me salva nada Ay 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 Mi alma resultó engañada Ay 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 Y te vas Y te vas como si nada Cachacas clásicas Radio Fernando Él acabó la tarea primero Que todos nosotros Éramos nosotros cuatro y con él Sí, 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 sí Cuántas veces llorando cantamos De noches aquellas Hasta hicimos llorar a la luna Contando de penas Pero en el camino Donde pasamos los últimos años De nuestra vida Un día se marchó Sin decirnos adiós Juguetón como siempre Se marchó simplemente En el polvo de un rayo de sol Que atado decía ¡Pura callaca! Quisiera mandar decir Que si las almas cantan canciones Que si en el cielo Tienen que hablar Para cantar a los amores Y si él me manda decir que sí Que nos separen cuatro lugares Porque algún día Cuando no sé Volveremos a ser cuatro Con el poder ¡Suélo! 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 Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Fernando Efe Se la quiero a sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el mar Se fue Un caballo loco que jamás De un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Colombia Colombia Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Fernando La ciudad de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Radio Fernando Fernando ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes Con el corazón Te llevo recta de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Yo sé que tú me quieres Pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado Dejarme De amar Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Radio En mi vida no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Hoy yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Y si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Fernando Yo sé que en esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño Te olvidarás Escucha la musiquita De fondo, Mike En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo quiero tu cariño Yo tengo tu valor Regálame esta noche Aunque me digas, amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar ¡Cachaca! 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 ¡Súmele! Fernando Y fíjame ¡Cachaca! Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo El odio a mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Corazón herido Corazón herido De una vida igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste A ti sabré Que de un cariño muerto No existe el rencor Si no pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo se dices Añarse todo Lo que fue mi amor Es Añarse todo 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 Llorar, porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún botín? Radio Fernando Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño? Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido Eres un recomendado de tu radio Fernando No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regreso Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó Por algún motivo Oye un sonido en mi guitarra Que jamás Radio Fernando Había escuchado Mi pobre pecho se desgarra Mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a gustar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar Un papel tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Alguien Y no puedo jamás olvidar Y no puedo jamás olvidar Y no puedo jamás olvidar Aquí te presentamos Y no puedo jamás olvidar Y no puedo jamás olvidar Te voy con el alma rota Me voy queriéndote tanto Fernando Siendo pequeña mía Tenemos que separarnos No pienses que de mi mente Se borre lo que me ha estado Guardame en los pensamientos Por tus besos pronto vuelvo Piensa que en tu corazón El mío se queda Pensado Fernando FM No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza los pies Si tú quieres No viviré No pienses que te deje de querer Dímelo tú ¿Cómo lo haré? Si te quiero de cabeza los pies Si tú quieres No viviré Radio Fernando Fernando Esta noche saldré A emborracharme Andaré por las calles De esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor Por lo que fui más Por calmar el dolor Que marcó tu traición Al dejarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque mi corazón Lo rompiste Y quiero curarme Esta herida mortal No para de ensangrarme Y me voy a quedar En el bar solo Para olvidarte Cantinero Sirva otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Cantinero Sirva otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Piro, 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 pero Piro, 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 pero Pura cachaca Piro, 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 pero Piro, 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 pero Morena color de llanta Aquí está tu rincromado A la de rojo me la gozo Porque soy su enamorado Ay, güerita, si me muero ¿Quién te tomará la mano? ¿Qué curvas en tus frenos? Déjame decirte Piro, 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 piro Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Fernando F.M. Quiero ser la pista vial Y robar todos tus besos Vives en mi corazón Cobrarte renta no puedo Quiero ser ropa interior Pero es solo de tu cuerpo Y cubrir con mucho amor Lo que en el mundo más quiero Pi, 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 pi Radio Fernando Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar Cuando tengas frío en el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Radio Fernando Buscarás mis manos Buscarás mis labios Echarás de menos Y vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo Solos, sin testigos, sin amigos Tú y yo Solos, piel y besos Esta es la música de Marcelo Gómez B-B-B-B-B-J Si le preguntas A tu corazón Si sabe de lo bello Que las flores son Seguramente no sabrá Que contestarte Porque solo sabe amarme Porque solo sabe amarme Si le pregunto Si le pregunto Yo a mi corazón ¿De qué color es el color del sol? Seguramente no sabrá Que contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces para qué llorar Para qué lastimarnos más Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la adversidad Que nada nos va a separar En mi cielo te quiero ver volar Fernando y Fede Radio Fernando Ya, Ya, Ya Chao, Mina Sabes que mi amor Solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar De amarte Sabes que te quiero Radio Fernando Si te vas que te baña bien, busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Ráfico, ay, ay, vuelve ¡Cállate! 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 ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así ¡Cállate! Como quisiera que me comprendiera Si a ti sintiera lo que yo por ti Ya no seas así, y dime que sí Ya no seas así, y dime que sí Fernando, hasta Asunción, Paraguay Rojajú Ah, pura cachaca Fernando, el día que yo vuelvo al Paraguay Yo te voy a regalar mi bonita inspiración Y estoy seguro que también tú me darás De tus pechos perfumados un bonito corazón Guardo en mi mente aquella hermosa primavera Que juntos hemos pasado, nunca se puede olvidar Aquellos besos que te di por vez primera De tus labios amorosos nunca los van a borrar Yo te recuerdo el día en que tú te fuiste Dejando penas en mi corazón y mi alma A tu regreso corazón ya no estoy triste Porque has traído de nuevo más a mi alma Ahora te encuentro raro es por casualidad Quiero brindarte mi calor y mi alegría En este día que yo vuelvo al Paraguay Voy a adorarte para siempre, vida mía Ah, pura cachaca Radio Fernando Estamos complaciendo Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y a mí Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi inicial Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda la Dame una oportunidad Son tus labios Los que conectan a mis labios Y tus sueños forman parte de los míos Es tu recuerdo El regalo más preciado Y tu aroma El que impregna mi piel Palmo tras palmo Es tu luz La que me ciega de amor Cada mañana Tu aliento Agua de vida Resurrección Inmortalidad clara Son tus ojos Los que miran adentro de mi alma Y tu amor El resquicio Donde se pierde Mi última esperanza Son tus besos El recuerdo más sagrado Tus caricias de la vida El mejor regalo Tu ausencia mata Tu adiós me ha vigilado Y es que sabes amor Te extraño tanto Tanto, tanto Cuando pienso en ti Fernando Mi tristeza crece Tu recuerdo Hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Hazo noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, ven Ven, ven Mi amor Ven a alegrar Mi vida Ven, ven Este es un recomendado De tu radio Fernando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor 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 Siempre te pasan diciendo que Te engaño en todas partes Y aunque te juren que yo soy infiel Me crees un falsante ¿Hasta cuándo podré borrar la sombra que hay en tu corazón? Con tu amor Con tu amor Tú no sabes lo que sufro cuando no estoy a tu lado Oye, con tu amor Con tu amor Si me quieres Si me quieres ya no sigas que me matas con tus dudas Oye, con tu amor ¿Hasta cuándo podré borrar la sombra que hay en tu corazón? Imposible de superar ¿Quién me ha quitado la sombra que hay en tu corazón? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la sombra que hay en tu corazón Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables para hacer el amor Voy a hacer que en las noches me ha quitado la sombra que hay en tu corazón? Voy a hacer que en las noches me ha quitado la sombra que hay en tu corazón Encomendado de tu radio Fernando Tú te fuiste una tarde de verano Mi corazón lloró de tristeza La nostalgia fue matando poco a poco La ilusión que un día fue nuestro amor Y te fuiste Sin darte cuenta Que en gran dolor causó nuestro adiós Y ves un recomendado de tu radio Radio Sur Tampo Te pido adiós Valor de amor Saca un minuto de tu tiempo Y ven a hablar conmigo Si tú sabes que así como se quiere tanto una persona Así también se olvida Pero sé que es lo que quieres Correcto si lo quiere así será Yo busco otro camino Con ganas de tirar mis penas al olvido Y voy a ignorarte como una hoja seca En el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme De haberte querido Voy a ignorarte como una hoja seca En el camino Te quiero tanto pero voy a arrepentirme De haberte querido No te sorprendas si te digo vete No te sorprendas cuando ya no hable de ti Y si una vez te recuerdo otra vez Voy a tratar de olvidarte en un segundo Todo se acaba Esto es un recomendado de tu radio Así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba y todo se olvida Así voy a pensar si te recuerdo ¿Qué sentí bien? Pedro Muriel Muriel Intenté sembrar amor En tu corazón pero no Pude porque todo aquel que anduvo en él Antes que yo Antes que yo Lo endureció Como a la tierra a lo largo del camino Este es un recomendado de tu radio Fernando IFM Mi hijo soy y de él aprendí Que todo lo puedo vencer Con el amor Con la paciencia Y con la fe Estoy seguro que en el fondo tú eres buena Y así seguiré regando mi semilla Y las aves del cielo espantaré Para que no la arrebaten Y en su pico Mi esperanza se lleve Con mi llanto a diario regaré tu tierra Y poquito a poco te la ablandaré Y cuando en ella me brota la semilla Alegre sonreiré Yo sonreiré Llamándote, llamándome Un paraíso brotará Y un manatiel de amores Logrará que nuevamente tenga fe Y creerás en mí En mí El amor crecerá En ti En ti Yo, yo te amaré ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Y solo con mirarte sé Que tú eres La única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Clásico de clásicos Tantas lágrimas Tantos recuerdos Me ha dejado aquel amor Aquel que no pude detener Y se fue en una mañana Bajo un raro cielo azul turquí Repentinamente dijo odiarme Como hablando una mentira Me abrazó y solo escapó de mí No lo pude creer Sentí que lloraba su alma Se llevaba un dolor Sus ojos se lo dijeron así No digo adiós Solo miro el camino Y camino Si tan solo maldad Pudo encontrar Y sintió un imposible En nuestro amor Nadie la miró llorar La hicieron partir de mí Tanto ella sufrió Que el mundo no nos pudiera escuchar Que me amaba y la amaba de verdad Pero no nos quisieron ver feliz Soy Fernando Y sin ella no puedo vivir Radio Fernando Vuelve y me muero por tus besos Quiero en el final estar contigo Ven a este rincón que yo te espero Ven a darle vida a nuestro nido Ven a darle vida a nuestro idilio Vuelve corazón que yo te quiero Este es un recomendado de tu radio Fernando Quiero en el final estar contigo Este es un recomendado de tu radio Radio Fernando Has dicho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él se lo pidió Este es un recomendado de tu radio Fernando Fernando Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito no vuelve Porque un maldito imbé Fernando Fernando Si me muero por tus besos Como escapar del encanto que tiene en tus ojos tierno Si yo no puedo vivir en tus ojos tierno Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Por ti nació la ilusión Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa La sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias Y a llenarte la vida de las cosas más tiernas Radio Fernando Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Radio Fernando Tu te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Radio Fernando Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumina el día Se ha congelado Porque no te... Fernando FM Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Y hasta aún nunca en la vida Había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Así que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes otro amor Y me engañas Ojalá nunca nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor Y me engañas Ojalá nunca nunca Niegues que yo te amo Tachaca Aia Aia Quiero marcharme de aquí Para no seguir sufriendo así Yo quiero marcharme bien lejos Donde nunca más vuelva a verte Me han cansado tus desprecios Me aburrió tu desamor Y aunque me muera por dentro No me ganará el dolor No me puede el dolor No me gana el dolor Me hice ciego ante tu burla Pero hoy me he decidido Me han cansado tus desprecios Y hoy me marcho de tu vida Ojalá que en un mañana encuentres Otro que te haga muy feliz Feliz He llorado por amarte Soy un hombre y reconozco No me da pena decirlo Que sentí acabar mi vida Esa noche que te fuiste Las estrellas no brillaron para mí No, no, no Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir rogando amor Me voy No quiero seguir rogando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir llorando amor Radio Fernando Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos sin saber que morirás Después que ha descargado todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Es un recomendado de tu radio Fernando Estás escuchando Marcino Gómez No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente Que sin todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí Lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle Por cada vez una estrella Nunca vas a lograr Que su pensado sea una Biblia Pero cómo evitar Que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No me nace estar con otra Marcino Gómez No me digas que no Mi amor porque yo vengo decidido Para regalarte todo mi cariño Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Porque tu amor se convirtió En el vicio de mi corazón Y yo cargo mi cruz Pues solo el condenado sabe Que pena lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir Con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo En ti es como seguir muriendo Porque derrite toda mi existencia En uno de tus besos Pero prefiero ser un muerto en vida Que estar sin tu amor No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no